Novena al Espíritu Santo Día Segundo Salve María, ¿cómo te está pareciendo esta novena? Hoy va a ser espectacular. Vamos a pedirle al Espíritu Santo el don de sabiduría. Iniciemos entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Donen tus dones espléndido. Luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjugas las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Llega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. El don de sabiduría. Espíritu Santo, concédeme el don de sabiduría para que guste cada vez más las cosas divinas. Y abrazado en el fuego de vuestro amor, prefiera con alegría las cosas del cielo a todo cuanto es mundano. Y me una para siempre a Jesús, sufriendo en este mundo por amor a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Oración al Divino Espíritu Santo Herid, oh Divino Espíritu Santo, con la flecha de vuestro amor en lo más profundo de mi ser, inflamad penetrando, como las llamas de la salvación, lo íntimo de mi corazón entorpecido, e iluminándome con el fuego del santo fervor, apacentad las profundidades de mi alma y de mi cuerpo. Dadme de beber del torrente de vuestro amor, para que ya nunca me sea agradable ninguna de las dulzuras envenenadas de las cosas mundanas. Juzgadme, Señor, y separad mi causa de la gente no santa. Enseñadme a hacer vuestra voluntad, porque vos sois mi Dios. Creo, pues, que en cualquier lugar donde habitáis, preparáis un lugar también para el Padre y para el Hijo. Feliz aquel que merece hospedaros, porque vos, el Padre y el Hijo, en él hacéis su morada. Venid pronto, venid, venidísimo Consolador del alma afligida, vos que protegéis en las ocasiones favorables que ayudáis en la tribulación. Venid, oh vos que nos purificáis de nuestros crímenes, que curáis nuestras llagas. Venid, Doctor de los humildes, destructor de los soberbios. Amén. Terminemos con la bendición, invocando al Espíritu Santo, para que ya podamos participar de todos sus dones. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve María, te espero mañana. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. Salve María, te espero mañana.